Bien, muy buenos días, señores miembros del Consejo Público en General, que está presente hoy en el Parque María Raige. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Sirva se pasar lista, por favor, señorita Secretaria General. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, entonces con el cuórum de ley damos por iniciada la sesión y abierta formalmente. Vamos al primer punto. Aprobación del acta de sesión de Consejo Ordinaria de fecha 22 de diciembre del 2011. ¿Algún comentario de algún señor regidor? Sí, señor Valarreso. Sí, señor alcalde. En el acta sale que yo no valoré el acta de esa sesión, pero yo no voté a favor porque no estuve presente. Entonces, este... Bien, se hace la precisión de que no estuve presente y esa es la razón por la cual no votó. Muchas gracias. ¿Algún otro punto? Si no hay otro punto, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta con la precisión hecha por el señor Valarreso. Sírvanse a expresarlo. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Estación despacho, señor alcalde, la Secretaría General ha recibido varios documentos, los mismos que voy a dar lectura. Oficio número 6710-2011-MPT-SG, señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Por especial encargo del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tengo a bien dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez expresarle su agradecimiento por haber tenido la deferencia de hacerle llegar un ejemplar de la Cartilla de Seguridad para el vecino Miraflorino. Sin otro particular, reitero usted los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Francisco Falcón Gómez Sánchez, Secretario General de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El otro documento es una carta asignada con las siglas SG-RA-Punto-321-2011. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar en nombre de la Secretaría General y el mío propio nuestros sinceros agradecimientos por su valiosa participación en la divulgación de la campaña sobre derechos de los ciudadanos andinos. La participación de instituciones como la que representa han permitido que alcancemos nuestro objetivo de dar a conocer los beneficios y oportunidades a los cuales pueden acceder los ciudadanos de los países miembros de la CAM. En reconocimiento por su valioso apoyo en promover la integración de los pueblos y la ciudadanía de la región, nos complace honrar su aporte con un diploma. Reiterándole mis agradecimientos, hago propicio la ocasión para hacerle llegar nuestros deseos y una feliz Navidad y éxitos para el año nuevo. Atentamente, Adalit Contreras Vaspineiro, Secretario General de la Comunidad Andina. Oficio número 288-2011-2012-CMF-CR de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores. Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez para felicitarlo por el operativo realizado el 22 de diciembre del 2011 por la Municipalidad de Miraflores, en el cual fueron rescatados 34 niños que estaban obligados a trabajar en la calle, conforme informa la carta sin número de fecha 27 de diciembre del 2011 de la Municipalidad de Miraflores. A su vez, le comunico que conforme se solicita en la carta mencionada, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, la cual presido, solicitará al Ministerio Público y la Policía Nacional Perú, debido a que podrían tratarse de delito de trata de personas, a que investiguen de ser el caso, sancionen a los responsables de dichos actos, y a que se pongan en contacto con la Municipalidad que usted dirige, a fin que se dispongan de la información pertinente y que puedan realizar las acciones coordinadas. Sin otro particular, hago propicio a la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración. Muy atentamente, Luisa María Cuculiza Torre, Presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia. La Gerencia de Educación nos ha hecho llegar a una resolución directoral de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes. Voy a proceder a leer el artículo único de esta resolución, signada con el número 264-D-GIA-BMP-SIC-MC. Artículo único. Reconocer y agradecer a las personas mencionadas en el anexo adjunto a la presente resolución por haber realizado de manera desinteresada labores de promotores voluntarios de lectura como parte del Grupo de Promotores Voluntarios de Lectura del Ministerio de Cultura durante el año 2011 por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Anexa esta resolución nos hacen llegar un reconocimiento al entusiasmo, dedicación y constancia en beneficio del fomento de la lectura en su comunidad otorgada a la Municipalidad Distrital de Miraflores por su notable contribución al funcionamiento del programa de lectura desarrollado durante el año 2011. Cristian Biner Fresco, director general de Industrias Culturales y Artes. Y el último documento es para poner en conocimiento que en el portal del Congreso de la República ayer se estableció una agenda del pleno de la sesión del 11 de enero del 2011 donde se tuvo programada el proyecto de ley número 3330 el cual se propone conceder la condenación de los intereses y moras derivadas del endeudamiento contraído por las víctimas y familiares del atentado terrorista de la calle Tarata con la Empresa Nacional de Identificaciones en ASE Iniciativa, gobiernos locales, Municipalidad de Miraflores con dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía y Finanzas del periodo parlamentario anterior que recomienda la aprobación del proyecto original publicado en el portal del Congreso el 22 de junio del 2010 el Consejo Directivo en sesión del 12 de diciembre del mismo año acordó su actualización e ingresó a la agenda del pleno Es todo, señor alcalde Bien, muchas gracias Hay un señor, señor, si quiere, acá hay asiento, por favor, para que se acerque y tome asiento Bienvenido Los vecinos, por favor, acérquense a aquellos que quieran sentarse aquí Sí, sección informes, ¿no es cierto? Sí Adelante, señor Gracias, señor alcalde No, simplemente quería dejar en claro Yo sé que se ha pasado la estación de la aprobación del acta Pero hay, de todas maneras, quiero dejar constancia que hay un error Tipográfico debe ser En la página 6 Hay una votación por unanimidad Cuando en realidad ha sido por mayoría Simplemente eso era... Eso es todo Muchas gracias, señor alcalde No tiene por qué No es que se haya pasado la sección de aprobación del acta Sino que usted recién se acaba de incorporar a la sesión Pero vamos a tener en cuenta esa precisión Para los efectos de tener una mejor acta Muchas gracias Bien, yo aprovecho para hacer dos informes muy puntuales y breves La señorita secretaria general ha hablado De que ayer se tuvo puesto para el pleno del consejo En la agenda, perdón, no del consejo sino del congreso En la primera legislatura ordinaria El tema relacionado con las condonaciones que estábamos buscando nosotros Para lo que es moras En el caso de las deudas que se tenían de Tarata Esto de manera extraoficial Nos han informado ayer en la noche que fue aprobado por unanimidad Entonces se ha logrado este trabajo En el que estuvimos involucrados todos los regidores Con la participación Yo recuerdo que hubo una sesión extraordinaria Para poder lograr esto Quiere decir que es una buena noticia Y seguimos avanzando con relación a este tipo de cosas positivas Este buen trabajo Razón por la cual yo les agradezco Por lo que se hizo en su momento Otro tema importante es que desde ayer Está circulando ya la cartilla De lo que es el predial Y los arbitrios Es una cartilla bastante explicativa Bien hecha Con una serie de elementos Que ayudan a poder entender muy claramente los pagos Y además En adición también hay algunas otras cositas más Que tienen que ver con la marcha de la municipalidad Esto ha comenzado a repartirse desde ayer Y se espera repartir en las próximas dos semanas La totalidad de las cartillas Ese es el compromiso que tiene rentas Para que las cosas caminen Bien Ahora sí Podemos pasar a la sección ya de De la orden del día Orden del día Señorita Secretaria General Proyecto de ordenanza Que establece condiciones de accesibilidad universal En el distrito de Miraflores Al debate Regidora Patricia del Río De Olavide Gracias señor alcalde Buenos días El presente proyecto Está orientado a hacer de Miraflores Una ciudad para todos Es decir Una ciudad amigable Comprensible Utilizable Y practicable Para todas las personas En condiciones de seguridad Y comodidad De la manera más autónoma Y natural posible Sin importar Sus capacidades O habilidades Dentro de la propuesta Se establecen disposiciones Que deberán ser aplicadas Obligatoriamente En la construcción De las edificaciones De carácter privado Y promovidas En la ejecución programática De la infraestructura urbana En general Es decir En las calles En los parques En las plazas Playas Y otros espacios públicos A diferencia De lo normado Por el Reglamento Nacional De Edificaciones Que solo regula La infraestructura arquitectónica Para personas Con discapacidad Física Motora O sea Personas en silla de ruedas El proyecto nuestro Promueve Diversas Soluciones Para diferentes tipos De discapacidad Como la cognitiva La visual Y la auditiva Etcétera Entre los aspectos Más importantes Que recoge Nuestro proyecto Tenemos Primero La promoción Del uso De rampas Escaleras En los espacios De uso público Segundo La colocación De cajeros automáticos Con medidas accesibles Para todas las personas Es decir Las alturas Tres La implementación De sancionamientos Con medidas Que permitan Que las personas En sillas de ruedas Puedan realizar Su ingreso Y salida Del auto Sin dificultad Cuarto La colocación De señalización Que supere Las barreras Idiomáticas Y con sistema Braille Quinto La colocación De bandas Táctiles En las áreas Públicas Que le permitan A las personas Con discapacidad Visual Poderse desplazar Con seguridad Sexto La instalación De mobiliario urbano Como teléfonos públicos Papeleras Y bancas Accesibles Siete Las plazas Y los parques Deberán Adecuarse A fin De considerar Rutas Y senderos Accesibles Es decir Que orienten Al usuario Por donde Tiene que transitar Y hacia donde Tiene que ir Octavo La colocación De juegos infantiles En parques Con características Y dimensiones Que les permitan Ser usados Por niños Con discapacidad Motora Cognitiva O visual Nueve La colocación De tablones De madera Que permitan El acceso De sillas De ruedas Y coches Hacia las zonas De aseolamiento De las playas Diez La adecuación De la plataforma De atención Al público A fin de brindar Un mejor servicio A las personas Con discapacidad Utilizando mensajes Gráficos O audibles Así como El sistema braille Once La adecuación Del portal institucional Para que pueda Ser usado Por personas Con discapacidad Visual Auditiva O cognitiva Doce La promoción Del uso De cartas De menú En escritura braille En los restaurantes Del distrito Trece La obligatoriedad De permitir El acceso A todo establecimiento Comercial Profesional O de servicio De personas Con discapacidad Visual Que utilicen Perros guías Debidamente Acreditados Finalmente Con la implementación De las disposiciones Del proyecto Lograremos Que todos los vecinos Y visitantes De Miraflores Tengamos un trato Igualitario Y las mismas Oportunidades Porque la ciudad Es para que Lo disfrute Todas las personas Que la habitan Y la discapacidad Esas circunstancias Que se le pueden presentar A cualquiera Disminuyendo sus habilidades Más no su derecho A tener una mejor calidad De vida Gracias Muy bien Gracias Regidora Regidor Palarezo Sí Señor Alcalde Gracias Simplemente Para felicitar La iniciativa Pero sí Como municipalidad Y aprovechando Y aprovechando Y aprovechando que está Acá el coronel Briseño Que es el gerente De seguridad Ciudadana Capacitar También a los serenos Para cuando vean Este tipo Estas personas Que tienen discapacidades También las ayuden En el tema De que haya Esa iniciativa Esa voluntad Ese querer ayudar A la otra persona Eso es todo Señor Alcalde Muy bien Muchas gracias Señor Valarezo ¿Algún otro regidor Que quiera hacer uso De la palabra? Regidora Pilar Bonilla Señor Alcalde Indudablemente Que esta es una gran Iniciativa Para Miraflores Yo les pediría Señor Alcalde Que Pidan a los jóvenes Del distrito Que tienen muy buenas Intenciones Y que están trabajando Muy bien Al programa de jóvenes De Miraflores Que Sean los que nos ayuden En esto Creo que ellos Que son entusiastas Podrían ver Qué tipo de programas Podríamos desarrollar Y nos podrían ayudar Muy bien En esta iniciativa Que es excelente Para Miraflores Gracias Señor Alcalde Muchas gracias Señora Regidora ¿Algún otro miembro Del consejo Que quiera hacer uso De la palabra? Si no hay Alguien más Que lo quiera hacer Entonces vamos a Proceder a votar Aquellos que estén A favor del proyecto Que se estaba presentando Sírvanse De levantar la mano En señal de conformidad Ha sido aprobado Por unanimidad Muchísimas gracias Siguiente punto Proyecto de ordenanza Que modifica La altura de edificación De la cuadra 14 La DAPAR De la calle Berlín Del distrito de Miraflores Al debate Señor Molina Gracias Señor alcalde Mi voto Es a favor Para colaborar En la solución De este edificio Que tiene muchos años Pero sí Es importante Señor alcalde Que los vecinos En los cuales Nosotros estamos ayudando Se comprometan Como que se ha comprometido Una carta Pero que lo realicen Que demuelan Parte del piso 9 Y después Ya se le dé facilidades Una vez que se chequee Se le dé facilidades Para la conformidad de obra Eso es todo Señor alcalde Gracias Muchísimas gracias ¿Algún otro miembro Del consejo Que quiera hacer uso De la palabra Regió Raúl Avide Efectivamente Este proyecto Está apoyando A un grupo de vecinos Que tenían un tema Con altura de un edificio Y se les ha pedido El compromiso formal Como dice el regidor Molina De que van a demoler El porcentaje Que sobra En el piso 9 Lo cual han hecho Se han comprometido A hacerlo Y la municipalidad Hará la correspondiente Revisión Para efectivamente Tener la conformidad De obra posteriormente Gracias Muy bien Esto viene con dictamen De 6 miembros Del consejo O sea que Ya tiene mayoría De por sí Ese dictamen Bien Vamos a proceder A votar Aquellos que estén a favor Sirvanse a levantar la mano En señal de conformidad Ha sido aprobado Por unanimidad Muchísimas gracias Siguiente punto Proyecto de acuerdo De consejo Que deja sin efecto El acuerdo de consejo Número 107-2011-MM De fecha 24 de noviembre Del mismo año Únicamente En el extremo Referido A la donación De la camioneta Marca Chevrolet De placa 003046 Otorgada a la asociación Buscando bienestar Para la tercera edad Cuyas características Se detallan En el anexo Del acotado dispositivo Y aprueba La donación De dos unidades vehiculares A favor de la asociación Traperos de Maús Villa El Salvador Cuyas características Se detallan En el anexo Del acuerdo de consejo Número 107 Y en el acta Número 042-2007 Del 14 de noviembre Del mismo año Que sustente El acuerdo de consejo Número 001-2008 Muy bien Al debate Si no hay debate Procedemos a votar Aquellos miembros Del consejo Del consejo Que estén a favor Y que crean Que esto sea pertinente Sirvanse a expresarlo Levantando la mano En señal de conformidad Ha sido aprobado Por unanimidad Muchísimas gracias Siguiente punto Proyecto de acuerdo Nexo número 1 Que se adjunta Parte del referido Acuerdo Al debate Señor Valareso Y después Señor Molina Sí, señor alcalde Este Puede prender su micro Está prendido Acá tengo Varias dudas Porque A ver Bajo qué criterio O sea, está bien ayudar Me parece genial Es más Hay que ayudar al colegio Que esté en Pachacamac Hay que ayudar a la fundación Ciudad de Papel Que tiene una buena iniciativa Hay que ayudar también a Belén Que es una ciudad muy pobre Pero Por ejemplo Yo hice un viaje personal A Santo Tomás de Pata Donde Estuve personalmente En una ciudad muy pobre Es más Tenemos hermanamiento Y por ejemplo Ellos necesitan Dieciocho computadoras Este Para los tres colegios Que hay en la zona A la hora que veo La relación De los CPU Monitores Este Proyectores Etcétera Estamos hablando De Entre más de 40 CPU Más de 20 monitores Entonces La pregunta es Bajo qué criterios Nosotros vamos donando Hacia las Hacia las instituciones Punto uno Yo no sé si esto pasa Por comisión o no Si hay una comisión En la cual Este Con toda la buena iniciativa Nosotros podemos definir Algunos criterios Para decir Hay que ayudar Efectivamente Pero También tenemos ciudades Con las cuales Hemos hecho hermanamientos Que necesitan mucha ayuda Y no estamos Tampoco dándoles O donando Material Que Necesariamente Ellos también necesitan Entonces Yo no sé si es que En algún futuro De acá en adelante Este Se puede Tomar Algunos Criterios De decisión Para decidir Efectivamente Que bienes De los que se están Dando de baja Pueden ir Hacia Hacia una Hacia una Ciudad Hacia otra ciudad Hacia una organización No sé cómo lo manejan Es una duda Que tengo Y no sé si Me la podrían aclarar O Me podrían indicar Cómo funciona esto Gracias Señor Molina Sí Yo En En continuas sesiones He mencionado Que Las donaciones Deben reflejarse A A A A A las personas O a las municipalidades De extrema pobreza En este caso especial Se ha seguido Recién se ha seguido Esa política En lo que se refiere A la municipalidad De Belén Que es De extrema pobreza En la cual Este Yo estoy de acuerdo Con En este caso Con esta municipalidad Que se ha seguido Ya Con esa política Pero Sí sería interesante Escuchar la respuesta Del Regidor Valareso O sea La respuesta De las preguntas Que ha hecho El señor Valareso Para ver Con qué conceptos Se han valorado Las donaciones Para las otras entidades En lo que se refiere A la municipalidad De Belén Es correctamente Conforme Eso es todo Señor alcalde Gracias Regidor Silva Nano Tiene el uso De la palabra Gracias señor alcalde Por su intermedio En primer lugar Como miembro De la comisión De asuntos jurídicos Y economía Debo manifestarle Al ingeniero Valareso La inquietud De que esto Han sido dados De baja Y se atiende A través De las cartas Que presentan Diferentes Municipalidades Quizás La municipalidad Que usted ha mencionado Que no lo dudo Porque hay Municipalidades De extrema Proversa A través De todo Nuestro país Quizás Esa municipalidad No haya presentado Una carta oficial Y si la ha presentado Seguramente En la próxima oportunidad Será atendida Gracias señor alcalde Señor Valareso En segunda Y última oportunidad Sí Lo que pasa Estoy totalmente de acuerdo Que hay una carta De por medio Pero Mi pregunta es Si tenemos En algunos casos Ya hermanamientos Establecidos Entonces Si hay hermanamientos Establecidos Con municipalidades Que viven En extrema pobreza Mi pregunta es Está bien Me parece genial Que se ayuden A las otras instituciones Porque también necesitan Hay que darles parte También del Del inmobiliario Pero ¿Por qué no también Tener como prioridad Estos hermanamientos? O sea Es una pregunta Que tengo No está bien Por el tema De las cartas Que se presenten Me imagino que de repente También Santo Tomás de Pata Ha presentado una carta Pero O sea Si hacemos hermanamientos La idea es También ayudar A estas ciudades Con las que nos hermanamos Si no No firmemos hermanamientos Y que simplemente Se manden cartas Para solicitar ayuda No sé Es lo que pienso Es un pensamiento Que tengo ¿No? Gracias Bien Yo hace una sugerencia Señor Valarezo Si usted tiene Alguna duda Previa Esto ha venido Con dictámenes Y Con Con las justificaciones De vidas Y acá estoy viendo Que tenemos nosotros Que hay un dictamen De la comisión De asuntos legales Firmado por la Regidora Andrade Por el regidor Silvanano Por el ingeniero Alarco Proaño Y por el doctor Molina Que aprueba Por unanimidad Por unanimidad Esta Esta donación Entonces Creo que Usted también Ha recibido Esa documentación Ha podido tener Alguna pregunta Previa Porque esto ya viene Con un dictamen De la propia comisión Usted ha preguntado Si esto se había visto En comisión Si se ha visto En comisión Se ha visto También la recomendación Interna De parte De la administración Y esas son Las razones O sea Mucha gente Podría querer Que se le donen Cosas Estoy seguro Pero no a todos Vamos a poder satisfacer Entonces Hay que escoger A uno Y ese uno Fue escogido Señor Alarco Primera intervención Sí señor alcalde El Donar Objetos En desuso Siempre Es Algo Probable Y Vamos a seguir Apoyándolo Y siempre se crea Este conflicto En a quien donar A quien no donar Tratar de ayudar A las ciudades O a las entidades Más pobres Y esta es una duda A pesar de que El dictamen Viene con Con aprobación Por unanimidad Eso no quita Que en la misma Comisión Tengamos la duda De Si estamos realizando Lo más justo Y lo más justo Siempre Nos va a quedar Esa duda Por más que tengamos La mejor intención Yo creo que En relación A las ciudades Con las cuales Tenemos convenios De hermanamiento Proponer Que se haga Un plan Completo Integral Ya sea semestral O anual Revisar bien Con que ciudades Tenemos estos convenios Y ver Y ver un plan Que permita Adelantarnos Y saber Que cuando van A haber objetos Mobiliario Autos Camionetas Etcétera Anticiparnos Y establecer Este plan De ayuda Para las ciudades Con las cuales Tenemos hermanamiento Y que sean Compatibles Con los objetos Eso es todo Señor alcalde Señor Molina En segunda intervención Yo creo que Las recomendaciones Del regidor Valareso Son Viables Pienso que La comisión Debe tomar Nota De las recomendaciones Así como Se tomó nota De la recomendación Que dio De que habría Que dar A las municipalidades De extrema pobreza Donaciones O sea Fijar Hacia esa Línea Yo pienso Que Creo que sí Que lo que dice El regidor Valareso Con respecto A los convenios De hermandad Para que sean Viables Debemos Tomar nota En la próxima Los miembros De la comisión A la cual Yo también Pertenezco De que Debemos actuar Y analizar Y recomendar A los funcionarios Que hagan un análisis Para darle A los menos favorecidos Las donaciones Eso es todo Señor alcalde Gracias Muy bien Muchas gracias No hay más debate Señor Valares Usted agotó Su intervención En segunda intervención Señora O la vive Para proceder A votar Gracias Señor alcalde Efectivamente Durante todos los años Que tengo yo Como regidora Siempre se han hecho Convenios De hermanamientos Miraflores Tiene muchísimos Convenios De hermanamientos Y es Intercambio De experiencias De De varias cosas Que puede aportar Miraflores En realidad Cuando se hace Una donación Es a solicitud De las partes O sea Es Lo pide La provincia El distrito O la entidad Nosotros Creo que Con toda la cantidad De hermanamientos Que tenemos Creo que Buscar Quien quiera Nuestras cosas Es más difícil Lo lógico Es Obedecemos O se actúa De acuerdo A las cartas Y a los requerimientos Que solicitan Cada Entidad O cada distrito De todas maneras Si el regidor Valareso Quisiera Buscar Necesidades Encantada Pero que las confirmen A través de una Una carta Porque nosotros No podemos saber Quien necesita Qué cosa Gracias Bien Señor Valareso Usted agotó Su Le cedemos El uso De la palabra Ok Por excepción Tercera intervención Señor Valares Creo que no me dejó No me dejó Entender Mi inquietud De todas maneras Voy a votar A favor de esto Lo que yo sugiero Es que haya Unos criterios De decisión O sea ¿Por qué no se hacen Unos criterios? Simplemente decir A la hora de tomar Una decisión Uno analiza ¿No? Toma unos criterios Un criterio económico Un criterio De conocimiento Etcé Simplemente ponerlo Trabajarlo Y ponerlo Y tenerlo ahí Es lo único Que estoy solicitando Simplemente es eso Es una duda Gracias Señor Valareso Yo creo Honestamente Sin ánimo De hacer una polémica De esto Que si usted Hubiese revisado Con un poquito De acuciosidad La documentación Que tiene Se hubiese dado cuenta Que ahí hay criterios Hay recomendaciones De la señora Gloria Pau Hay recomendaciones De varias personas De varios miembros De las comisiones De altas y de bajas Está el dictamen Del Asesoría jurídica También Hay varios dictámenes En un determinado sentido Me parece Que le estamos Dando vueltas A un tema Que está establecido Sin perjuicio De eso Usted ha hecho Unas recomendaciones Es el consenso Del consejo Tomar estas recomendaciones Y trabajar Con estas recomendaciones A futuro Pero Lo que usted pide Está en la documentación Que ha recibido Le pido Que la revise Y la revise Y la revise Con un poco más De profundidad Y se da cuenta Que ahí está Señora Bonilla Señora Alcalde Estoy totalmente De acuerdo Con la preocupación Del regidor Remy Balareso Y también De acuerdo Con el regidor Carlos Alarco Yo creo Que cuando uno Tiene hermanamiento Sabe Quienes son Los hermanos pobres Y quienes son Los hermanos ricos Porque también Tenemos hermanos Que nos pueden ayudar Y que no necesitan Ayuda nuestra Yo creo Que no debería Ser necesario Que lo pidan Sino que también Debería haber Un poco de trabajo En ese sentido Como bien Lo ha expuesto El regidor Carlos Alarco Para preocuparnos De que hermanos Podrían necesitar Hay veces Es difícil pedir Pero si nosotros Le damos directamente A ellos Sin necesidad De que los pidan Porque sabemos Que lo necesitan Yo creo que sería Tomado de mejor manera Gracias señor Alcalde Muchísimas gracias Agotado el debate Entonces vamos a Proceder a votar Aquellos miembros Del consejo Que estén de acuerdo Con esta donación En los términos Que se ha expresado Sirvanse a levantar La mano En señal de conformidad Después de un largo Debate Ha sido aprobado Esto por unanimidad Muchísimas gracias Siguiente punto Proyecto de acuerdo Del consejo Que acepta la donación Recibida por las bibliotecas Municipales Ricardo Palma Y Santa Cruz De Miraflores Correspondiente a un total De 8.374 Libros De diversos autores Valorizada En 146.922 Nuevos soles Con el objeto De regularizar Y formalizar Dichos actos De conformidad Con la documentación Que obra como anexo Y que forma parte Del presente acuerdo Al debate Regidora Franca Rey Gracias señor Alcalde Sí Son 8.374 libros Que ya teníamos En la biblioteca Los habíamos recibido Pero que han sido Materia de formalización Y regularización Ha habido todo un trabajo De valorización Y de clasificación Los libros Incluyen Diccionarios Novelas Compendio De leyes En fin Una serie De temas Que no han sido Poco trabajo Y en este caso Tengo que Resaltar La labor De la biblioteca En este afán De poner al día Esto Ahora Es importante Saber Que cosas Hacemos con estos libros Bueno Algunos van De hecho A la misma biblioteca Otros Los estamos usando En nuestros programas De extensión Otros están siendo Donados a colegios Y aquí hay un punto importante Vamos a trabajar En que Muchos de ellos Sean dirigidos A las ciudades O a los distritos Con los que tenemos Convenios de hermanamiento Gracias señor alcalde Muy agradecido Señor Molina No me pareció Que levantaba la mano Ah Ah ya Está bien Entonces Si no está levantando la mano Creo que vamos a proceder A votar Aquellos miembros Del consejo Que estén a favor De la propuesta realizada Sírvanse a levantar la mano En señal de conformidad Muy bien Ha sido también aprobado Por unanimidad Muchas gracias El siguiente punto Que está en agenda Es un punto Muy simple Y muy sencillo Es un convenio Que nosotros Ya hemos aprobado Al interior Del consejo Y al interior De las respectivas Comisiones Es el convenio Que se está Llevando a Lima Metropolitana Desde hace mucho tiempo Atrás Para formalizar La existencia De los inspectores Este convenio Como ustedes recordarán Regresó de Lima Por un tema De los porcentajes Volvió a ir a Lima Después que nos pusimos De acuerdo Y ahora Regresa Porque hay una precisión Con relación A la terminología Que nos ha pedido Lima Metropolitana Es una cosa De forma No de fondo Y eso es lo que Estamos pidiendo acá Para que pueda regresar Por tercera vez A Lima Metropolitana Entonces Pido la vota Sí Señor Valar Sí No Simplemente Como Presidenta De la Comisión De Seguridad Ciudadana Este convenio Se vio Más o menos En mayo Del año pasado Se aprobó En consejo Es más Pero Para que los vecinos Sepan Que no ha sido Ninguna ineficiencia Por parte de nosotros Como municipalidad Y si quiero Expresar mi indignación De cara a la municipalidad De Lima Porque no puede ser posible Que después de 6 meses Nos digan Que hay que cambiar Simplemente el título Cuando eso se ha podido Simplemente subsanar Lo antes Para poder nosotros Como municipalidad Empezar a ejecutar Las leyes En la parte de tránsito Simplemente eso Señor Alcalde Gracias Muy bien Muchas gracias Ahora sí Señor Molina Gracias Señor Alcalde Quiero explicar Que en la sesión De fecha 13 de octubre del 2011 Yo sustenté Y mencioné Que en sesión De consejo Del 26 de mayo Del 2011 Se aprobó Todos los regidores Se aprobaban Por unanimidad El acuerdo De consejo Número 036 De 2011 ¿En qué consistía Este acuerdo? O sea Era el convenio Firmado entre La municipalidad De Miraflores Y la municipalidad De Lima En la cual Se había hecho Una buena negociación En ese momento Con respecto A la recaudación Por la imposición De la resolución De sanciones Era 50% Para la municipalidad Metropolitana De Lima Y 50% Para la municipalidad De Miraflores Posteriormente En esa sesión O sea En la sesión Del 13 de octubre Se presentó Un nuevo acuerdo Dejando sin efecto Dejando sin efecto Lo anterior Debido a que Parece ser Que Lima Había impuesto Un porcentaje Diferente Lo que es cierto 70% Para la municipalidad De Lima Y 30% Para la municipalidad De Miraflores Y en ese momento Yo voté En contra Porque consideré Que había existido Una mala negociación Entre Miraflores Y Lima A pesar De que En la gestión Anterior Por primera vez Se sacó Un convenio De 70-30 O sea 70 para Lima Y 30 para la municipalidad Pero yo en ese momento Felicité Porque se había conseguido Un porcentaje mayor En beneficio A la municipalidad Pero de pronto Volvió al mismo porcentaje De la gestión anterior Entonces mi voto En ese momento Fue en contra Entonces para mantener Mi posición Yo en este caso Tengo que mantener Mi posición De mi voto Y mi voto sería En contra De este acuerdo Ese es todo Señor alcalde Gracias Muy bien Si no hay más temas Que Señor Carlos Alarco Teniente alcalde Sí señor alcalde Recuerdo que Durante la discusión Que hubo En la comisión respectiva Veíamos también Con extrañeza Por qué La municipalidad De Lima No Respetaba Ese acuerdo De 50-50 Y Estaba imponiendo Este 70-30 Injusto Para Miraflores Pero que Por las fechas Que había que presentar Este documento A la municipalidad De Lima Si no lo presentamos Perdíamos Toda posibilidad De llegar A este tipo De acuerdo Es decir Había una premura Lo extraño Es que Esa premura Venimos Desde mayo Junio Ya estamos En el 2012 De enero Y Realmente No ha habido Nada Salvo una revisión De algún funcionario De la municipalidad De Lima De Lima De la municipalidad De Lima Y que ahora nos dice Que hay un término De varios meses Por eso Déjame la formalidad Disculpe Disculpe Soy nuevo En el tema Entonces De repente Me expreso mal Por su intermedio Señor alcalde Para indicarle Al ingeniero Alarco Que efectivamente El señor Grillo Se ha estado acercando O sea Ha habido trabajo Por parte De los funcionarios De nuestra municipalidad Y también Trabajo por parte De la comisión Y algunos contactos Para que se saque rápido Este convenio Pero lamentablemente Yo creo que hay Una ineficiencia Me imagino En la municipalidad De Lima A través de sus funcionarios Porque Como usted mismo dice Esa indignación Yo también la siento O sea No puede ser posible Que después de seis meses No digan Que hay que cambiar el título O sea No voy a hacer Que acá tres meses Falte una coma O sea No sé Una coma Y a la final No podamos estar Ordenando el tránsito Que es lo que necesita El distrito No por ineficiencia De parte nuestra Sino por ineficiencia De Lima Eso es todo Señor alcalde Bien Quiero dejar constancia Que el tránsito No ha dejado De estarse trabajando Y la eficiencia De parte De la municipalidad De Miraflores Ha sido muy alta A pesar De este formalismo Y esta situación Advertida Regidora Chauca Valdés Buenos días Señor alcalde No justamente Para agregar Que es muy cierto La municipalidad De Miraflores En el tema De seguridad Y con relación Al tránsito Es a uno Lo que Lima Está haciendo Es un abuso Muy grande En la comisión Lo hemos visto Muchísimas veces Los miraflorinos Reclaman Muchísimas veces Que por qué Les ponen multas Y se quejan Que somos nosotros Y en este momento No es así Quiero que eso Quede constancia Porque ellos Piensan Que estamos Faltando nosotros A la integridad De cada uno De los vecinos Porque hay muchos sitios Donde sí se puede Estacionar Y Lima Los está multando Y a nosotros En nada Nos favorece Que quede eso Solamente constancia Bien ¿Algún otro miembro Del consejo Que quiera hacer uso De la palabra? Si no hay entonces Ninguna otra manifestación De voluntad Vamos a proceder A votar Aquellos miembros Del consejo Que estén a favor Sirvanse a levantar La mano Expresando su conformidad Ha sido aprobado Por mayoría Con la abstención Con el voto En contra Del regidor Molina Para guardar coherencia Con su postura anterior ¿Correcto? Muy bien Bien No habiendo más temas Entonces Lo que vamos a proceder A proponer Es la Liberación De la aprobación Del acta Para que Todos los acuerdos Tomados El día de hoy Tengan Una automática Ejecución O posibilidad de ejecución Aquellos regidores Que estén a favor Sirvanse a levantar La mano En señal de conformidad Muchas gracias Ha sido aprobado Por unanimidad Y de esta manera Entonces Damos por concluida La sesión Se levanta la misma La sesión De la misma La sesión La sesión Gracias.